En nuestro casa por casa, en nuestro puerta a puerta, en nuestro cara a cara, que ha sido hasta ahora por cierto tremendamente exitoso. ¿Cuál es el contenido? La agenda de la realidad, la agenda social y económica, la agenda de la gente, ese es el contenido. ¿Y cuál es la forma? Bueno, vamos a continuar con nuestro cara a cara. Esto ha sido tan exitoso que ahí están las cifras que nos estamos mostrándolas en cuenta. Y además debemos reconocerlo. Tenemos una ventaja gigantesca en esta actividad del cara a cara. El gobierno no está haciendo campaña. Los candidatos de Maduro no están haciendo campaña. Cuando hacen algún intento les pasa lo que le pasó a Maricini en Barcelona, lo que le pasó a Jacqueline Farias en La Vega, lo que le pasó a Alcotro Álvarez en Guarenas. Es decir, su propia gente los corre, su propia gente los echa de las comunidades. Esa es la realidad. Entonces, repito, el primer componente de la campaña electoral que hoy arranca va a ser la campaña de tierra basada en el cara a cara, en el puerta a puerta con la agenda de la gente. La segunda, nuestra campaña de aire, lo que hemos llamado la campaña de aire, nuestra participación en los medios radioeléctricos, nuestra participación en las redes sociales. Fundamentalmente esta campaña va a ser una suerte de gigantesco tutorial de 17 días sobre cómo votar. ¿Por qué? Porque las razones para votar, poner el cambio, las razones para votar contra el gobierno, está clarita. La gente nos tiene claritas. Están claras en el cerebro, en el corazón y sobre todo en el estómago de los venezolanos. Entonces, el tema es más bien cómo votar. ¿Por qué? Bueno, porque el órgano electoral se ha prestado de manera alcahuete a una campaña de estafa de la buena fe del elector. Al permitir tarjetas que intentan clonar la imagen de la tarjeta de la unidad. Por eso, repito, la segunda dimensión como faceta de nuestra campaña. La campaña de aire va a estar fundamentalmente ubicada a eso, a cómo votar. Y en tercer lugar, la dimensión, digamos, organizativa de nuestra campaña. Nuestra campaña no solamente va a ser proselitista, no solamente va a ser propagandística, va a ser organizativa. Por donde pasemos es un reparto de propaganda, por donde pasemos es un volanteo, por donde pasemos es un puerta a puerta. Eso tiene que concluir en la activación de un comando familiar, en la activación de un comando de campaña a nivel de centro de votación, para poder responder a esa pregunta que todos los días nos hace el pueblo venezolano. ¿Cómo vamos a decir al petroestado? ¿Cómo vamos a defender la victoria? Con pueblo organizado. Y eso no se improvisa la tarde o la noche del 6 de diciembre. Eso se organiza desde ya. Hemos tenido tiempo haciéndolo y vamos a rematar ese proceso en los 17 días finales que nos faltan. Como al gobierno, todo le está saliendo mal, pero absolutamente todo le está saliendo mal. Coincide este arranque de campaña con la situación del florecimiento del narcotráfico.